Bien, continuamos con la última intervención de la mañana, en este caso a cargo del profesor Sánchez Adrián. José Luis lleva trabajando toda su vida en el arte paleolítico del sur, desde los primeros trabajos a la consolidación final de su tesis. Y sigue en ello, sigue ahora desde la Universidad de Córdoba, donde es profesor. Vamos de su mano a acercarnos a ese mundo del arte paleolítico en Andalucía. Muchas gracias, José Luis. Perdón por las cuestiones técnicas. Bueno, antes que nada, gracias profesor Martínez por la presentación y buenas tardes a todos. Y muchísimas gracias también a la organización por invitarme. Como vamos un poquito retrasado, voy a intentar hacer rápido. Y la propuesta que me han hecho desde la organización es dar una visión general del arte paleolítico en Andalucía, de manera que allá voy. Esto sería, también lo que he tenido en pantalla, la distribución de todos los yacimientos de arte paleolítico de la Península Ibérica, realizados por el maestro Fortea hace unas décadas. En la actualidad, como puedes comprobar, gracias a la intervención de muchísimos grupos de investigación, pues se ha incrementado notablemente esa distribución. Sobre todo, quiero remarcar la zona occidental y la zona meridional, que es la que a mí me compete. En Andalucía, desde el sur del Guadalquivir, esa es la repartición en la actualidad que tenemos de las propiedades decoradas, o de los sitios decorados, con arte paleolítico. Si bien es verdad que algunas cuevas están todavía, o algunas sí, están todavía en investigación y deben ser contratadas. El arte paleolítico en Andalucía utiliza todos los soportes en los cuales se manifiesta el arte paleolítico en el resto de Europa, a excepción de otras regiones de la Península. De esta manera, tenemos manifestaciones al aire libre, tenemos manifestaciones en abrigos, donde entra la luz y la penumbra, y tenemos manifestaciones clásicas en plena oscuridad. Todo esto nos está poniendo en manifiesto, por supuesto, desde el punto de vista social y económico, por diferenciaciones funcionales dentro de distintos espacios. Algunos ejemplos, pues este maníbulo conjunto de piedras blancas a la interperie, ningún alero, ni nada, todo solo en el aire. El famoso abrigo de Ambrosio, donde las figuras están un poco en penumbra. Y, por supuesto, por ejemplo, tengo un ejemplo de una cueva grande, enorme, gigantesca, oscura totalmente y de difícil acceso, como sería la cueva de Nerja, donde quiero señalar a las personitas que están intentando acceder a estos espacios tan imbricados. Para la secuenciación gráfica del paleolítico regional, utilizamos las bases empíricas que cualquier investigador utiliza en el ámbito de proyectos superiores. Con la curiosidad de que todos los métodos, todas las bases, las tenemos en Andalucía, de manera que podemos, por ello, establecer, pues, más o menos, una secuencia marco que se irá matizando en el futuro con los nuevos adelantos. En este aspecto, las bases empíricas que utilizamos para la secuencia regional, pues, son las superposiciones técnicas y temáticas. Como el ejemplo que están viendo en pantalla, tenemos pinturas en negro encima de amarillo, rojo encima de amarillo, rojo encima de negro, negro encima de rojo, y, por supuesto, cada uno de esos motivos corresponden a un horizonte, una sección cronológica distinta con su estilo cronológico. También, por supuesto, utilizamos la gran enciclopedia de comparación con los paralelos cloroestilísticos de Parpalló, que es gigantesco y, curiosamente, y afortunadamente, pues, toda la mayoría de los convencionalismos estilísticos que aparecen en Parpalló se ven reflejados en el arte parietal de Andalucía. Por ejemplo, en la fase premadraniense, pues, esos caballos que están viendo en pantalla, con esos morros tan planos y tan curiosos, o las cilvas lineales, por ejemplo, de distintos tipos de formas de concebir las extremidades. En este caso, con el ejemplo de las patas en arco. En el ámbito madraniense, pues, también tenemos paralelos tanto en Parpalló como en otro yacimiento, como sería el jaz, como están viendo en pantalla. También utilizamos para la selección regional, pues, composiciones temáticas singulares. En concreto, este grupo que hemos denominado, pues, donde hay muy poquitos animales, animales muy parcos en la ejecución, y una gran combinación de signos simples y complejos. Como ejemplos, como ejemplos lo veremos después, siguiendo con las ideas de los métodos para adaptación y para el planteamiento de la secuencia regional, afortunadamente también tenemos un elemento que es muy escaso, como sería la estratigrafía de tecnología paleolítica superpuesta a figuras parietales. En este caso, estamos viendo en pantalla, pues, dos casos, ya conocidos de Ambrosio y recientemente publicados de la cueva del mal al almuerzo. Por último, dentro, para conseguir la seriación regional, pues, nos basamos en las adaptaciones directas. Adaptaciones directas, que en este caso, desde Uru de la Pileta, pues, ofreció una adaptación de 20.000 años, que coincide perfectamente con lo que sería la seriación industrial de solutrense medio, y curiosamente, pues, también tiene unos paralelos perfectos con el solutrense medio de Parpallos. Es decir, creo que no hay una de las fechas o una de las figuras mejor, creo, datadas que en el mundo solutrense. También utilizamos las adaptaciones indirectas asociadas a las figuras. En este caso, pues, sería, pues, en esta colmisa, al lado de esas dos figuras animales, pues, apareció un carbón que, bueno, fue datado y nos dio también una fecha en torno al 20.000, que coincide un poco, en general, con el ambiente que representan las dos figuras. De esta forma, hacemos una seriación, que como ustedes ya saben, que está acorde con todo lo que es el arte mediterráneo ibérico. Hacemos dos grandes bloques, siguiendo las tradiciones actuales, un horizonte gravetiense y solutrense antiguo, otro horizonte solutrense avanzado, y el mundo madraniense está representado en Andalucía, sobre todo, parte, en el superior, y como veremos después, pues, hay algunas evidencias de madraniense antiguo. Vamos a poner algunos ejemplos de esta seriación. Por ejemplo, el arte gravetiense, pues, bueno, empezaría con las típicas manos negativas, en este caso de Ardales, o las manos recientes descubrimientos en la zona de Cádiz, como son estos yacimientos de la estrella o de la paloma. Curiosamente, todas estas manos andaluzas les falta, bueno, o meridionales, les falta el meñique. Y un compañero mío, Vasco, pues, ha comentado que quizás tenga razón, que esto sería el saludo peculiar de la gente del sur, o sea, algo parecido a lo del señor Spock en el Star Trek. En fin, el hombre, posiblemente, hay que publicar por esa idea. En este horizonte, en este mundo antiguo, pues, tenemos lo que hemos comentado antes de grandes composiciones de signos y muy poquitos animales. Estos signos suelen estar en combinaciones reflexivas, que incluso se puede sacar un poco la síntesis, la sintaxis, mejor dicho, de las composiciones. El ejemplo conocido, creo que por todo, sería Cueva Navarro, donde hay ese uro tan simple y tan escueto en el centro. Después están estos conjuntos de Cueva Navarro con tantos signos, de puntitos, rayitas, repletos por toda la cueva. Pero este mismo fenómeno también se encuentra en Cueva de Nerja, por ejemplo, como están viendo. En este caso, está asociada a una cierva, no a un uro, pero la composición es bastante parecida. Es una playa de signos, rayas y signos simples, en combinación, que abarca una gran superficie. Este fenómeno, curiosamente, acaba de también ser descubierto en una cueva de Cádiz, la Cueva de los Martes, donde quiero llamar la atención la similitud tan generada de este signo, que es prácticamente el mismo de Cueva Navarro. Esto tiene estas dos puntuaciones, con las típicas convenciones de las líneas de puntos asociadas a los pieres, que aparece tanto en Cueva de Marcos como en Navarro, en Tardales, en Piletas, en Merja, en todo este horizonte. También en este mundo que estamos hablando de la proliferación de signos, pues creo que es bastante conocido ya la similación, los paralelismos entre estos signos más o menos subcirculares de Navarro con los de la pileta. En el mundo de los animales, como ya hemos establecido, tienen sus paralelos perfectos y casi son un estereotipo clarísimo y copias con los elementos de Parpallón, como este ejemplo de la Cueva del Moro, la Pártida del Tenario Libre, con esas cabezas de caballo tan características, su cuerpo desproporcionado, su bien tembultado y, por ejemplo, la convención tan clara que también aparece en Parpallón en estos primeros momentos de las extremidades delanteras. Esto en el mismo ambiente se ve en varios yacimientos de Andalucía, como el ejemplo que estamos viendo de Cora de Neja, con esos animales simples, de perfil absoluto, con las extremidades apenas indicadas o este conjunto de abajo donde tenemos la cilva delineal con este posible uro o caballo, que también es un animal desproporcionado en su perfil absoluto general y apenas señaladas las características anatómicas. En el solutrense avanzado vemos en Andalucía la intención de rellenar algo las figuras de animales, aunque siguen con los mismos comercialismos arcaicos o simples o parcos, como sería esta figura de Neja, o este otro caballo que lo traigo en primicia para que todo el mundo lo conozca por primera vez, como sería este caballo del cuerpo listado, que tiene unos prototipos bastante conocidos en Parpallón. El arte madraniense de Andalucía, pues el impacto del madraniense superior no es exactamente igual que en el norte, pero sí vemos que las figuras aumentan de tamaño y se acercan, en cierto modo, al naturalismo. O sobre todo, en la siguiente imagen podemos ver, pues ya encontramos elementos anatómicos internos y elementos anatómicos externos y las figuras más proporcionales. También es verdad que el impacto del madraniense superior en Andalucía está en muy pocos sitios y esperemos que, bueno, se siga la investigación y que se puedan descubrir pruebas más espectaculares en madraniense. Y también en el madraniense vemos en Andalucía la incorporación definitiva del mundo animal acuático. En este caso es el famoso pedelón metro de la pileta. Pero también en Andalucía tenemos últimamente un fenómeno muy curioso que no tiene nada que ver ni con los animales ni con los signos, lo que nosotros hemos llamado manchas rojas informes. Consideramos que estas manchas rojas informes tienen un amplio espectro cronológico cronológico y espacial. Y nos alegra muchísimo que los compañeros extremeños hayan encontrado este fenómeno en las cuevas de Maltradiesos. Yo invito a todos los compañeros y compañeras que revisen las cuevas porque estamos encontrando este tipo de fenómenos, sobre todo lo que veremos ahora que son las manchas de roce involuntarias. Estamos encontrándolo en prácticamente todas las cuevas que visitamos, incluso turísticas. Simplemente hay que fijarse en los pasos naturales supuestos donde entraban las pelas paleocomunidades. Y seguro que van a encontrar manchitas pequeñitas de frente de tamaño. En fin, este mundo de manchas rojas informes, para ilustrarlo le pongo este ejemplo de Cuba de Nerja, donde es una pequeña plataforma. Cuba de Nerja es muy caótica, pero aquí tiene una pequeña plataforma y este panel de aquí, gigantesco, no es un lienzo donde puede pintar ninguna figura, ninguna composición, pero en cambio en la prospección hemos encontrado un raspador al pie y carbones que han sido atados en 24.000 y curiosamente este lienzo, si observan un poco, está lleno de manchas, manchas hechas con proyección de la boca, si hay pigmento metido en la boca y escupido, no soplado, si es directamente escupido. Bien, es cierto que estas manchas y informes, pues si observamos aquí en la composición general, pues admiten ciertas líneas, más o menos organizadas, pero si nos vemos en detalle, pues son distintos impactos de una radiografía muy directa, que es escupir directamente con la boca. Pero esto sería un fenómeno de las manchas, pero hay otro tipo de manchas, como esta talamita, que prácticamente está a tinta plana, de arriba a abajo, no sé si se ve, voy a pasar a la siguiente, no sé si se ve un poco, está cubierta de carbonato cálcico, que lo intentaremos tratar algún día, pero es otro fenómeno que no tiene nada que ver con este fenómeno de soplar. La hemos metido todo en el saco de manchas y informes, pero cada una tiene una interpretación distinta. O esta otra del medio, que bueno, parece ser que es la yema del dedo gordo, manchado en colante rojo, agarrado y se han llevado hasta las mitas. Parece ser que ha sido ese gesto. Pero bueno, aquí tienen en pantalla un resumen de todos los tipos de manchas y informes que estamos analizando y que estamos encontrando en prácticamente todos los sitios. Hay diferentes tamaños, hay algunas que son milimétricas y algunas otras que son centimétricas. Y aparecen sitios dispares. En síntesis, lo que hicimos fue una apreciación y hicimos una separación entre las manchas voluntarias, que sería un poco la imagen que representaba más la imagen de la derecha, y las manchas involuntarias, la que llamamos mancha de roces. En las experimentaciones y los estudios detallados que hemos hecho en distintas cavidades, cuando estoy poniendo el ejemplo de NERJA, es bastante curioso y bastante significativo cómo las manchas informes aparecen, en este caso, si la figura está intentando, está en un paso estrecho entre una gran estragmita y la pared, y las manchas coinciden en las protuberancias o en la zona de donde debería rozarse con la pared. Incluso la A, que sería la que está enfrente de la cara de la imagen del modelo, pues posiblemente sería la mano a agarrarse un poco para pasar por ese paso estrecho. Para ilustrar todo este mundo de fenómenos de mancha que, insisto, es multiinterpretativo, de muchísimas facetas, y no solamente hay algunas voluntarias y otras involuntarias, así que hay que tener en cuenta eso. Pues como digo, para ilustrar este mundo hemos puesto, siempre poníamos este ejemplo de esta chica Simba, que alude un poco al uso del colorante, tanto en el uso para pintar o para las cuestiones personales. Quería llamar la atención sobre la importancia del contexto arqueológico interno de las cavidades para la interpretación histórica que hacemos sobre el mundo del paleolítico, sobre todo el uso y frecuentación de las cavidades. Siempre se ha pensado que el contexto arqueológico interno solamente está en sitios seccionales, como la cueva Chauvet, la cueva Cusá o la Garma. Les puedo asegurar que con un poquito de paciencia y mirando bien las superficies podemos, incluso en cuevas turísticas como sería la cueva de Neja, ya saben ustedes que explotada turísticamente de forma, bueno, quiero calificarlo, durante 60 años, pues se puede encontrar todavía el resto del contexto arqueológico interno que nos da muchísima información. Les pongo unos cuantos ejemplos, podemos encontrar huesos, a la derecha pues un pesten que ha sido utilizado como lámpara, industria lítica, ócre, el resto de carbón de distintas actividades de iluminación y modificaciones del espacio interno. El contexto arqueológico interno nos da muchísima información, una de ellas sería, por ejemplo, todo lo que es la cadena operativa del arte rupestre, siempre y cuando, claro, esté directamente relacionado. En este caso, el que he puesto para ilustrar, pues tenemos dos lámparas fijas paleolíticas que han servido para iluminar la ejecución del panel de los órganos de la cueva de Anerja. Pero también el contexto arqueológico interno nos informa sobre la vida útil, por ejemplo, de alguna forma, de la cueva. Las cuevas paleolíticas para entender toda su morfología, para entender todas las actividades que se desarrollaron dentro, tenemos que analizar los cambios morfológicos que han acontecido a lo largo del tiempo. Les pongo el ejemplo que están viendo en pantalla de Cueva Morrón, que es una cueva paleolítica conocida de bastante tiempo. Pues bueno, en esta cavidad, en la sala principal, cerca de la pintura, pues hay un enterramiento medieval que, por supuesto, modificó todo lo que sería la morfología general de la cavidad. Y nos habla de la utilización, de la reutilización del espacio simbólico, si quieren ustedes, a lo largo del tiempo. El registro arqueológico interno es muy muy heterogéneo, si tenemos pisadas, impresiones, modificaciones geomorfológicas, actuación de material, depósito de materiales, con huesos cintados, siles, herramientas diferentes, de manera que cada uno de estos elementos se pueden analizar perfectamente con todas las técnicas que tenemos en la actualidad y obtener inferencias arqueológicas diversas. En cuanto a los carbones que podemos encontrar las cavidades, pues nos dan una información multifacética e impresionante la información que últimamente estamos obteniendo a través del estudio de los carbones. Para empezar, lo más clásico, el estudio de la antropología, de los restos carbonosos que encontramos en las cavidades, pues nos habla de las cuestiones paleoambientales. Pero también nos podemos sacar inferencias en función de las cuestiones de la gestión de los recursos leñosos y qué tipo de vegetales fueron utilizados para qué actividad, para la iluminación o para los hogares, por ejemplo. En la adaptación de estos carbones, pues nos habla de las distintas fases de visita del yacimiento y, por ejemplo, también de las rutas de acceso a los paneles pintados. Y pongo el ejemplo este que es también de la parte superior en la cual creo que la cabra conocida de Nerja se ha, tras la prospección, se ha determinado todo el camino que se utilizó por quien pintaría o fue a visitar esta figura, que son los puntos azules, el camino, el tránsito desde una parte de la cueva hasta el panel central donde están las figuras. Son restos de carbones quizás procedentes de la iluminación de Antortes. si bien hemos datado el primero y el último y las fechas son bastante coherentes que coincidirían con el madranense medio regional y, curiosamente, con un poco la atribución estilística de la cabra. También queríamos remarcar que últimamente hemos desarrollado un protocolo para la óptima caracterización de una lámpara paleolítica. Consideramos que la iluminación de las cavidades es fundamental para la interpretación. La interpretación no solamente artística sino social y económica y el tiempo que se tarda en los recursos necesarios, etc. Para eso sabemos que se utilizaban distintos instrumentos de iluminación dentro de la cueva, lo más clásico es la antorcha pero también sabemos que tenemos lámparas fijas. Cualquier concavidad tanto mueble como parital o estalamítica o fija en una cavidad no se puede interpretar directamente que es una lámpara si no se le hace toda una serie de analíticas para corroborar que en ese sitio se ha utilizado ese espacio en concreto esa lámpara fija como elemento de iluminación y a partir de ahí pues el radio de acción de salud incide sobre los paneles y tal. Pero sí llamar la atención de que posiblemente que bueno incluso yo también creo que bastante hemos cometido el pecado de utilizar o analizar o ver cualquier concavidad natural o mueble interpretarla rápidamente como lámpara. Pues bueno consideramos que hay que hacer una serie de analíticas para realmente ver si hay habido una conmoción e interpretarla. Bueno quisiera terminar sin exponer nuestra problemática sobre la adaptación directa del arte rupestre. Por supuesto no es sin ánimo de crítica a nada y por supuesto no quiero entrar en polémica para nada porque no soy químico ni soy geólogo pero sí me gustaría exponer nuestra experiencia particular. Miren desde el primer momento de la incorporación o del desarrollo del método con la embalada de la adaptación directa del arte estuvimos en la cabeza y la embalada y todo su equipo vino a Andalucía de manera que en 1998 tenemos las primeras adaptaciones de carbonos 14 del arte rupestre en Andalucía. Las adaptaciones fueron espectaculares ya las hemos comentado anteriormente como ese oro adaptado en 20.000 o esa adaptación indirecta también alrededor del 20.000 de NERJAL. Les recuerdo que también utilizando y aprovechándonos de la estancia de la embalada pues intentamos datar el arte esquemático de piletas con estos resultados bastante coherentes y sería la primera adaptación del arte rupestre pospaleolítico de la península ibérica. En el proyecto general de investigación de Cueblo de NERJAL que empezamos en el 2008 debajo de este panel de las focas de NERJAL nos encontramos una sustancia carbonosa y rápidamente la fuimos a datar. Hay también en pantalla la datación que nos dio nos dio un 42 y más de 43 esto enseguida pues nos planteamos la discusión y empezamos a ver las posibilidades de esta fecha y lo primero que estaba claro es que la interpretación que hacíamos es que en el camarín de la foca que está en un sitio muy recondido de la Cueblo de NERJAL pues había estado alguien hace 40.000 años después veíamos que la foca de NERJAL pues no tiene parangón ninguno con las representaciones del arte paleolítico europeo y claro enseguida nos saltó la chispa de decir bueno esto coincide con los neandertales y además resulta que los neandertales en el sur y en la zona atlántica y en el sur meridional de la provincia ibérica pues aprovechan los recursos marinos comen focas en gibraltar está atestiguado y en varios hacimientos de la costa malagueña pues comen moruscos y mejillones es decir planteamos la posibilidad de a ver si va a existir un arte neandertal la cuestión es que fuimos uno de los primeros en advertir este tema pero no lo hemos publicado nunca y nada más que lo hemos dado en un programa en la información en un programa de televisión no lo hemos publicado nunca y creo que nadie nos puede acusar de negar la capacidad cognitiva de los neandertales porque lo hemos planteado lo queríamos plantear y nadie nos puede acusar de antropocerismo ni de racismo frente a los neandertales lo único que nos pueden acusar de cierto modo es de prudencia científica o incluso de imprudencia al plantear el tema en un programa de televisión de difusión en arte humanidad en concreto en el 2012 y no seguir indagando en estas cuestiones pero en ello estamos en el proyecto general de investigación de NERJA trabajamos con este laboratorio que creo que es el laboratorio de referencia uno de los laboratorios de referencia europeo y además el laboratorio de la embalada que desarrolla todo el sistema de adaptación del arte rupestre y lo primero que quisimos hacer es comparar esos trazos de la derecha esos trazos rojos de la derecha con el arte esquemático que habíamos adaptado en la pieza que está en la izquierda nosotros mismos habíamos hecho la asimilación de que esos dos elementos corresponderían al mundo esquemático en general utilizamos el método de carbono 14 en la calcita tanto del soporte como de el pigmento como de la calcita que cubre el pigmento y afortunadamente bueno salió un sándwich un sándwich perfecto también de ustedes en pantalla un poco los datos el soporte tiene 20.000 años el pigmento tiene 15.000 y la calcita que recubre la parte derecha con los trazos tiene 12.000 y bueno estaba muy sorprendido porque utilizábamos el método de carbono 14 en la calcita también viendo este tipo de manifestaciones intentamos datar algunas figuras negras y efectivamente nos volvió a salir esta fecha de 15.000 si las paralizamos los dos pues vemos que el 15.000 pues coincide coincide constantemente de manera que pensamos que bueno los madraniense antiguos en el resto de Europa pues hacen bisontes polícromos y tal y bueno pues la gente de Nerja pues hacen en esta parte de la galería alta de la cueva de Nerja pues hacen líneas y trazos embarañados pero de manera lo curioso es que bueno estamos planteando que aquí pues hay un fenómeno que es manchar las cuevas o marcar las cuevas con trazos con trazos negros en el madraniense o hace 15.000 años una vez que habíamos trabajado con este sistema de datación de la casita porque para el 1-14 fuimos a trabajar con el uranio-torio vamos a adaptar uranio-torio la foca de Nerja y nos salió esta fecha es decir 300.000 300.000 la solución va a ser en dataciones cruzadas es decir utilizar el método de carbono-14 hidroanio-torio de la misma muestra y así lo hicimos cogimos esa esa pequeña costra de calcita que está encima de ese gran punto lo datamos por carbono-14 nos salió 25 lo datamos por uranio-torio nos salió 25 perfecto todo maravilloso sensacional contento de alegría y curiosamente pues bien podemos confirmar que en Cueva de Nerja habían o han pintado los gravetienses ya teníamos la constancia de que estaban los gravetienses tanto en la ocupación de la secundidad antirráfica como algunos carbones del interior pero ya tenemos arte gravetiense bien fechado en Cueva de Nerja y más son puntitos aplicamos la misma la misma técnica en otras manchas y no salieron estos resultados el uranio-torio 31.000 y el carbono-14 16.15 de manera que la sorpresa que o las caras que se me quedó pues pueden estar más o menos creo que lo resume muy fácil los compañeros los geólogos y los químicos nos razonan de la siguiente forma es que existen recristalizaciones es que el carbono muerto influye que hay pérdida de uranio que eso es un sistema abierto en conclusión los resultados al menos nuestros resultados del sistema de adaptación de uranio-torio no siempre salen bien hay veces que sí y hay veces que no la propuesta que no hacen para perspectiva del futuro es que hay que perfeccionar los protocolos y prácticamente lo tengo ahí resumido para que todo el mundo tenga presente la propuesta que nos han hecho que es si vamos a utilizar uranio-torio también utilizar otro cronómetro si puede ser carbono-14 hay que hacer un estudio mineralógico para ver si hay proceso de disolución o transformaciones mineralógicas de la muestra que no solamente hay que datar la calcita que esté relacionada con el arte sino también todas las láminas que están alrededor o todo directamente lo que es la colada tanto por arriba como por abajo o si es una coliflor toda la formación y por supuesto también hay que comparar y hacer un análisis de las tracitas o de las formaciones de tracitas actuales para comparar o ver si hay se ha ido el uranio o no se ha ido el uranio en fin yo soy historiador yo no soy geólogo ni soy químico pero bueno en la publicación estas son las propuestas que nos hacen del protocolo y no me gustaría terminar creo que no lo haya aburrido mucho sin decirle que la gran parte de toda la información que es novedosa que acabo de plantear pues vienen de estos cuatro proyectos el proyecto general de investigación de la prueba de NERJA el proyecto de datación de uranio uranio prototimio y radiocarbono dirigido por la embalada del proyecto BIFOAD cuyo IP Diego Garate y el proyecto de aprendizaje desarrollar capacidad artística humana moderna un enfoque disciplinar dirigido por Olivia Rivero que aglutina una serie de jóvenes profesionales que darán mucho que hablar en el futuro pues nada más muchísimas gracias 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 por ver el video.